Hoy, vivimos un nuevo amanecer, un cambio ha nacido en nuestra ciudad En donde brilla, brilla la esperanza, donde todo puede ser Donde vemos nuestros sueños, convertirse en realidad Y te agradece tu gente, que confía en ti, porque cumples tu palabra, juntos vamos a seguir Por el amor a tu tierra, trabaja sin descansar, y el cambio es para todos en nuestra ciudad Luchas, sueñas, para entrenos bienestar, porque eres un amigo, un amigo de verdad Gracias a ti Luis Ignacio, por tu dedicación, gracias a ti Luis Ignacio, grandes comitas Por tus acciones y obras, la gente te quiere Y vamos por más Vamos, juntos, compromiso y servicio nos unen para transformar Vamos, todos, es el reflejo del trabajo de un Chiapas con gran unidad Hoy quiero darte las gracias, por caminar junto a mi Por ayudar con el alma, puedo soñar y reír La gente del campo, sabe muy bien de ti Con tu esfuerzo y trabajo, hoy vamos por más Hoy vamos por más Hoy vamos por más Gracias Luis Ignacio Hoy vamos por más Gracias Luis Ignacio Gracias Luis Ignacio Gracias.